Buenas tardes, soy Nahuma Alejandro Espino Hernández, estudiante de la maestría en gestión de salud, campus Lomas Verdes. Sin duda lo más importante que para mí me deja la conferencia del señor Tony Blair es enfocado hacia el panorama que le da hacia la calidad de invertirle a un sistema educacional en todo el mundo, en donde no se vea la calidad como el exclusivo de algunas personas, sino se vea la calidad como un requisito en una sociedad. Creo que la visión más allegada a este concepto yo creo que en una parte lo contempla UVM, yo creo que no nos queda a nosotros más que agradecer el inmenso favor que nos hace la Universidad del Valle de México por satisfacer y crear en nosotros una mentalidad ganadora y de calidad como esta. Gracias.